Nos venimos a Totonilco, al Classic Club, es el evento de autos más grande del occidente del país, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes viniendo? Tengo tres años viniendo a este evento. Vamos a ver la selección de los mejores Volkswagen clásicos que hay aquí, porque además me encontré un excelente proveedor de piezas de auto clásico. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo tiene, aunque lo vean a su corta edad, es un fanático conocedor de partes de Volkswagen. Chécate algunos de los autos que nos encontramos aquí en el evento, que traen muchos accesorios diferentes. ¿Tú accesorios de qué y qué vendes? Me vendo accesorios especialmente de Volkswagen, Pochos y Bus, que serían desde el modelo 83 hasta el modelo 55. Solo accesorios y no refacciones. Chéquense estas imágenes y ahorita vamos a seguir platicando con él, porque de veras tienen una variedad increíble y su familia son muy amigos míos. Tienen toda la seriedad para que puedas hacerle cualquier pedido con toda la tranquilidad. Chéquate eso. Chéquense ederim. Chéquese. Chéquense. Chéquense. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver Rey, pues qué les está pareciendo estas imágenes. Estos accesorios son muy poco comunes. Este para qué sirve? Mira, por ejemplo, este es muy innovador porque este lo puedes poner en el cofre, como aquí muestra en la imagen. Lo que hace en el aire, hace el efecto que los mosquitos lo peguen en tu parabrisas. Ah, ok, y no se ensucien. Ajá, y no se ensucien. También tengo este reflector que provoca que el aire pegue y luego se meta con más fuerza a la cabina. Para estar mejor refrigerado. Para estar mejor refrigerado. ¿Cómo te pueden mandar un pedido? Las piezas especiales para tu Volkswagen para que se conserve en muy original imagen. Mira este para los bochitos viejitos ya no lo hay porque casi todos están quebrados. De repente las gomas es un excelente producto para la restauración de tu bocho. Ay, las llaves. Oye, yo quiero las llaves originales. Aquí las tienen. Mira, aquí están las forjas para que ya nada más le des la imagen a tu carro. Tenemos para Volkswagen, para Kombis, para... Para tipo 2, tipo 1, Karman Gia. Mira todos los emblemas. Este se lo vuelan muchísimo para que lo pongas y ya nunca lo pierdas. Tienes una compi 76. Esa que hay para todo. Mira estas manijas. Manijas de elevador. Tienen los catálogos. Tú mándales una... Un WhatsApp y te va a sorprender la cantidad de cosas que tienen. Mira esta bolsita de herramientas. Esto sirve para retirar la tapa, la polvera de tu ring. Sí, Guadalajara. Pues este es el kit de herramientas tipo original. Que este, muy pocos autos lo tienen. Y si tú eres amante de dejar tu auto bien original, pues aquí hay toda clase de partes. Vamos a checar porque él tiene partes nuevas. Tanto como usadas. Y está todo el tiempo buscando partes por toda la república. Así es que no dudes en llamarle. De repente a ti no te gustan las piezas nuevas. Te gusta que sea original y de época. O por el precio. Bueno, pues aquí tienes desde polveras. De todo tipo. De las cromadas, negras. Para los vehículos de antes de los 50. De 5 virlos, de 4 virlos. Volantes. Los filtros de aire. Los gatos. Esos gatos casi ya no los hay, ¿eh? Esto la verdad, amigo. Que son una chulada. De estos casi no los encuentras. Oye, y este es para poder adaptar un ring nuevo a un viejo. Exacto. Así es. De un 4... De un 5 virlos a un 4. Ah, perfecto. Pues hay toda clase de piezas. Definitivamente puedes llamar y cotizar. Porque no todo lo que ves aquí es lo que tiene. Tiene muchísimo más cosas. Mira, de los gatos viejitos. Ah, los espaciadores para las barras para las defensas. Esos se doblan muchísimo y la gente los está buscando bastante. Bueno, pues aquí está. La palanca de velocidades. Esos se doblan muchísimo. Bueno, pues ya sabes. Vamos a hablarle a Volkswagen Auto Parts. Volks Pro. Su correo. Volks.pro.gl. Arroba.gmail.com Pídeles la cotización de tus productos. O mándales un WhatsApp aquí abajo en la caja de comentarios. Te voy a dejar sus datos. Para que llames y cotices partes para Volkswagen. Si no lo tiene, te lo consigue de inmediato. Y recuerda que con él puedes comprar con toda la tranquilidad del mundo. Una familia excelente. Pues muchísimas gracias muchachos. Y recuerden, toquen la campanita. Suscríbanse. Comentenme qué es lo que están buscando. Porque lo vamos a hacer llegar hasta ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Abuelita de Batman. Las botas son chiquitas que me quieren. No disitas. Abuelita de Batman.